Ahora sí, estamos haciendo Mapuchito Noticias hasta las 10 de la mañana. Estaremos compartiendo información que tenemos mucha y muy variada. Y hay varios temas que están marcando la agenda. Por un lado, la nueva oferta que ha hecho el gobierno de Arabera Carreras a los gremios. Vamos a intentar hablar con algunos de los referentes gremiales para ver qué decisión van a adoptar. Por ahora creo que uno de los que se ha pronunciado de manera desfavorable o que por lo menos ha demostrado su disconformidad es el gremio Spur, que por supuesto no participa de la mesa de la función pública ni prácticamente es tenido en cuenta por el gobierno provincial. Así que lo que ellos puedan decir en todo caso se dirime en lo que después llevan adelante como pueden ser medidas de fuerza y acciones en la vía pública, pero en el ámbito de la función pública no pueden estar porque no son parte de la misma. Hablando de situaciones salariales, se ha dado un tema que por lo menos va a ser para ponerlo en la agenda. Te lo estamos diciendo con la debida anticipación. Está circulando un audio en Patagones donde un dirigente gremial incita a varias cosas. En principio a que si los dirigentes gremiales del Estado en Patagones no se ponen fuertes en contra de la administración de Sara que hay que tomar medidas hacia ellos. Y por otro lado está planteando que haya que tomar medidas en contra del gobierno de Sara. Lo que llama la atención en esto es una arenga que hay en ese audio prácticamente incitando a ese tipo de actitudes. La pregunta es ¿qué pasa con los dirigentes gremiales que tiene Patagones en los distintos gremios vinculados al municipio? No tienen capacidad de negociación, no tienen capacidad de respuesta al afiliado. Necesitan que venga un foráneo a llevarlos de la mano para tratar de encontrar soluciones que además cuando ocurrió hace algunos meses atrás rompieron el municipio. Por otro lado cambiaron las reglas de juego que hasta ese momento uno tiene la sensación que eran mejores que las que se lograron después de aquel pedido por ejemplo de 25.000 pesos que no fueron incluidos al básico. Entonces llama mucho la atención cómo se dejan agarrar de las narices por tipos que desconocen la realidad del partido de Patagones que no saben de qué se trata que se creen que están en alguna otra localidad del sur bonaerense donde su manejo y su estilo de conducirse no es la misma que la que predican que se haga en Patagones. Así que es un tema que vayan teniendo en cuenta porque pueden haber situaciones de conflicto que se ven en Patagones pero van a estar más basadas en los pedidos que algún foráneo dirigente gremial bonaerense les hace que por motus propios. Llama la atención que si históricamente Patagones tuvo esta capacidad de negociación o en todo caso si a los de Patagones no les cierra cómo negocian sus referentes gremiales después en una elección pueden intentar cambiarnos pero de ahí a que venga un tipo de afuera a manejar gremios de Patagones cuanto menos llama la atención. Pero bueno, tenemos mucho para contarte en esto que es Mapuchito Noticias vamos hasta las 10 de la mañana vamos a intentar hablar con el nuevo delegado en el Cóndor recién lo hacíamos un poco en joda pero tiene también gran viso de verdad Marco Mañanelli llegó al Cóndor y a partir de su llegada al Cóndor es como que el municipio aplicó otra impronta la verdad tampoco se entiende demasiado porque quien estaba en el municipio en la delegación del Cóndor pertenecía al grupo que conduce los destinos de la Municipalidad de Viedma por lo tanto ¿por qué no estuvieron antes? sería la pregunta y ¿por qué este estilo y esta forma ahora, en este momento como diciendo Mañanelli cuenta con todo el respaldo? casi que quedaría en claro que quien estaba anteriormente no gozaba de esa posibilidad de esa alternativa pero más allá de eso también Mañanelli le ha puesto en pronta a hacer videitos diciendo acá hay basura separémosla no tienen basura que no corresponde a los contenedores se ha vinculado de manera directa con el vecino que no está mal pero cuando llegas a una gestión en tan pocos días y le querés hacer un informe prácticamente diario todo lo que hiciste por día estás desviando mucho de tu tiempo que lo podrías invertir en otras cosas en el Cóndor y que además me parece que los vecinos no necesitan tanto que le cuenten lo que hiciste porque se supone que lo estarían viendo pero bueno vamos a tratar de hablar con Marco Mañanelli para ver esta metodología esta impronta rara que le está poniendo la gestión por lo menos desde aquellos que no pertenecemos al Estado Municipal lo vemos como una novedad que repito creo que en algún momento se le puede volver en contra porque es bien sabido que cuando se toma una forma y el estilo de hacer trabajo como este que está planteando él al momento en que no lo puede hacer por alguna circunstancia eso se le va a convertir en críticas despiadadas porque la gente para criticar no tiene límites aunque para agradecer si se los pone esta es más o menos así la realidad que tenemos pero bueno dicho esto te cuento que han pasado 44 minutos de las 8 de la mañana le ponemos un poquito de música y ya nos metemos de lleno con toda la información